A martillazos dentro de la propia base militar de Fort Hood. Así habrían matado a la joven soldado Vanessa Guillén, según la abogada de la familia. Una horrible, horrible muerte que después confirmaron sus hermanas. Paulina Zodí tiene los más recientes detalles de esta investigación. Paulina, adelante. Muy buenos días. ¿Qué tal, Nicole? Buenos días. En el caso de Vanessa Guillén hay, por un lado, hermetismo por parte de las autoridades de Fort Hood, quienes argumentan no querer interferir en las investigaciones. Pero por el otro lado, también está la abogada de la familia Guillén, quien realizó fuertes declaraciones basadas en documentos de la corte sobre la manera en la que intentaron deshacerse del cuerpo. Aquí los detalles. Ansiosos de respuestas, un equipo de Noticias Telemundo ingresó por primera vez a la base Fort Hood desde que desapareció Vanessa Guillén. Los mandos a cargo de la investigación prometieron transparencia e información sobre la joven soldado. Pero fue lo que menos ofrecieron. Ante los cuestionamientos directos, se limitaron a decir que no podían entrar en detalles argumentando que podían afectar la investigación en proceso. Todo mientras la abogada de la familia Guillén ofrecía una entrevista al programa Crime Stories con Nancy Grace, revelando detalles escalofriantes. Según la abogada, Vanessa estaba en el cuarto de armas de la base, aparentemente con el principal sospechoso, Aaron Robinson, el mismo que acusan de haberla acosado sexualmente y asesinarla, y quien se suicidó antes de ser detenido. La abogada dijo que la novia de Robinson, quien sería la segunda sospechosa del caso, aparentemente ayudó a Robinson a llevar el cuerpo cerca del río León y al no poder quemarla completamente para enterrarla. Las autoridades militares no han confirmado estas versiones, ni tampoco las denuncias de acoso sexual que habría sufrido Vanessa. Sin embargo, hoy se identificó a la sospechosa como Cecily Aguilar, de 22 años de edad, quien permanece detenida en la prisión del Condado Bell y a quien se le entabló un cargo federal en relación a la desaparición de la joven soldado. Esta fotografía muestra el sitio donde se encontraron los restos que no se han confirmado oficialmente pertenezcan a Vanessa. El jefe de la brigada asegura que todo está cubierto con limo, cemento y piedras. En Noticias Telemundo seguiremos muy de cerca, minuto a minuto, todo lo que acontezca en este caso. Nicole, regreso contigo al estudio. A las puertas del fin de semana de 4 de julio, las recomendaciones a seguir por el aumento de casos de COVID-19 chocan con los eventos que ya están programados en momentos en que en algunos lugares se ha puesto freno a esta reapertura. Nos vamos con Carla Mezola, quien nos amplía desde Florida. Carla, muy buenos días, te escuchamos. Nicole, ¿qué tal? Muy buenos días. Por primera vez Estados Unidos superó los 53 mil contagios de coronavirus en un solo día y justo ahora, como lo mencionas, que viene el fin de semana del 4 de julio. Las autoridades piden no bajar la guardia y respetar las nuevas restricciones. Modesta Baena salió ya a la calle con sus tres hijos por primera vez desde que inició la pandemia. Mucha gente lo está tomando como en broma y no es así. Es una cosa seria. Yo tengo familia que ha muerto de coronavirus. 14 estados del país en la última semana reportaron número récord de nuevos contagios. En la Florida, de 6 mil 500 aumentó a más de 10 mil en un solo día. California también está siendo duramente golpeada, cerrando bares, teatros y suspendiendo el servicio de comida dentro de restaurantes. Juntarse con personas que no viven contigo es una manera de propagar el brote. En Alabama, hay reportes de que jóvenes participan en fiestas con premios para aquellos que se contagien intencionalmente. En Rockland, Nueva York, las autoridades han tenido que obtener órdenes judiciales para que los ocho asistentes a una fiesta que dieron positivo cooperen con investigadores de salubridad. En ciudades por todo el país se están registrando largas filas como esta de hasta un día para poder recibir la prueba de COVID-19. Y entre el grupo que más está solicitando estas pruebas están personas de entre 20 y 30 años de edad. El día viernes ya fue cuando sintió los síntomas. Jamin Moreno, de 18 años, contrajo el virus y fue hospitalizada de gravedad luego de asistir a una fiesta en Riverside, California. Es indispensable que ahorita el público haga caso y acate la ley estatal de cubrirse la cara. Recomendaciones que hasta el vicepresidente Mike Pence, antes renuente, han comenzado a seguir. Rosa Valadez se hace la prueba porque no quiere convertirse en una estadística. Más que nada los que tenemos una enfermedad crónica somos los más afectados. Bueno, muchas gracias a Francisco Cuevas por esa información. Y bueno, las playas a lo largo del país van a permanecer cerradas todo el fin de semana. Así que es mejor celebrar desde casa en grupos pequeños, como ya bien lo dijo el gobernador Nicole. Muy buenas recomendaciones. Gracias, Carla. Y al menos 80 estudiantes de la Universidad de Washington dieron positivo en las pruebas de coronavirus. Los jóvenes infectados son residentes de las llamadas casas de fraternidad cerca del campus universitario en la ciudad de Seattle y se teme que pueda haber muchos más casos. Las autoridades de salud del estado de Washington han expresado su preocupación por la situación creada. Mientras tanto, los expertos advierten que esto es un claro ejemplo de lo que ocurrirá si se abren las aulas al final del verano, como planean muchos centros educativos. Y ahora vamos a cambiar de tema porque ya son al menos 26 muertos por la masacre de Guanajuato cuando un grupo armado disparó indiscriminadamente en un centro de rehabilitación de drogas. Se trata del resultado de la lucha entre dos grupos criminales por el control de la zona. Nos vamos con Raúl Torres, quien habló con familiares de las víctimas. Adelante, Raúl. Muy buenos días. Después de muchas horas de espera, pero sobre todo de dolor, comenzó la entrega de los cuerpos luego de la masacre aquí en este albergue llamado Recuperando Mi Vida. Pero aquí se vive una guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Santa Rosa de Lima. Y según un sobreviviente, esta masacre, esta matanza la ordenó José Antonio Yepes, alias El Marro, quien en este lugar aparentemente buscaba algunos de sus rivales. Vamos a escuchar al alcalde de Irapuato, quien prácticamente acepta que este lugar está dominado por el crimen organizado. La guerra de estos grupos delincuenciales, la violencia generalizada que se ha venido dando, y esto es lo que tenemos que atender. Nosotros conseguimos en exclusiva videos de las oraciones para Jesucristo que aquí llevaban a cabo para recuperarse de su adicción. Te representamos a Ambrise, te representamos a Ambrise, por tu presencia y misericordia, tu presencia y misericordia, amén, amén, amén. Entre las al menos 26 víctimas aquí murieron Cristian, Omar y Giovanni. Dos de ellos estaban aquí internados, el otro ya había salido, se había recuperado. Hablamos con su madre Rosa, quien simplemente no cree en la justicia. Ay, la justicia no sirve para nada, ¿para qué sirve? Y mientras tanto María espera a su hijo Erasmo Flores, él era el dueño y encargado de este lugar. También murió aquí, y ella exige justicia. Él no era de pleito, él no era de nada. Entonces yo pido que se haga justicia, que hagan justicia por todos los que mataron, porque mataron un puño, no mataron uno ni dos, mataron muchos. Pero como te decía, aquí se vive una guerra y conocimos a María Hernández. Ella busca leña para venderla y mantener así a sus nietos, porque hace un año en esta misma colonia sus tres hijos fueron asesinados. Que estamos tristes y todo por lo que pasa, porque si les pasa a uno, nos pasa a todos, porque todos sentimos, somos prójimos. Y finalmente, como vimos en el video de las oraciones, aquí los adictos tenían su propia guerra para dejar las drogas. Regreso contigo. Tanto dolor para esas familias, muchas gracias. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.